¿Empezó? Ahí también, ¿verdad? Ahora tengo mi celular Es la misma huevada Es la misma huevada, no se ve Van narrando La cagada ¡Grober sangre! ¡Ey, ey, ey! Quiero un knockout Uy, casi entra, casi entra Uy, uy, uy Entró, entró, entró Yo lo vi que entró ¡Vuela! Un minuto, sigan, sigan Sigan Uy ¿Cuánto esperamos? Está grabado, está grabado Está grabado Ya llevan un minuto 16 Un minuto y medio ¿O más? No, un minuto Ahí un minuto y medio Mi idea es chato Mi idea está bien Sigan, sigan, sigan Sigan, sigan Uy, entró ¿Los dos entraron? Sí, sí Sigan, sigan Campana, campana Buena Sigan, sigan, sigan 10 segundos 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Acabo, acabo